Los famosos también han mostrado su preocupación por lo que está viviendo justo el estado de Texas, los texanos. Es una situación bastante complicada. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Becky G, que incluso ha utilizado sus propias redes sociales, ha pedido que se ayudó a los texanos. Y también Oscar de la Rosa, del grupo La Mafia, que publicó que tuvo que dormir bajo decenas de colchas porque no tenía luz. E incluso pidió consejo a sus propios seguidores. Hoy Dwayne Johnson, el famoso The Rock, amaneció en boca de todos, ya que al parecer podría ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Aquí está Ronder Figueroa para contarnos de qué se trata. Espero no sea parte de una película, Ronder. No es mentira, no es parte de la ficción, no tiene nada que ver con un cuento inventado. Él mismo ha dicho que podría lanzarse a presidente y lo ha dicho de su propia boca. No son cuentos, como les digo, ni rumores. Y resulta ser que si sus fanáticos se lo piden, él se lanzará como candidato a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. La historia es bastante compleja, les explico. Tras el exitoso estreno esta semana de su nueva serie en nuestra cadena hermana NBC de John Rock, que está basada en su propia vida, en el inicio de la serie, esto comienza en el año 2032, y vemos al actor listo para postularse a la presidencia de los Estados Unidos. De inmediato los fanáticos empezaron a apoyarlo en las redes sociales y a hacer comentarios de sus fans diciendo que les encantaría que él se lanzara como presidente. Y resulta ser que cuando el periódico USA Today lo entrevistó al mismo The Rock, él dijo que sí consideraría una carrera presidencial en el futuro, eso sí, si la gente así lo quiere. Así que muy pronto podríamos verlo montado en ese caballo, como dicen por ahí. Bueno, y te cuento otra cosa, Jesse, de ustedes, querido público, que la cantante Anita fue internada por intoxicación alimentaria en un hospital de Río de Janeiro. Después de sentirse mal en su casa, la brasilera pasó por diversos exámenes que indicaron el diagnóstico de infección por ingesta. La cantante se encuentra aún bajo cuidados médicos y de hidratación. Sus representantes no divulgaron en qué hospital se encuentra ni cuándo le darán de alta, así que le deseamos una pronta recuperación. Otra famosa que también está en boca de todos hoy es Demi Lovato, tras revelar que estuvo a punto de morir después de que le dieran tres derrames cerebrales y un infarto increíble, y todo a causa de una sobredosis por drogas. Estas declaraciones son parte de un nuevo documental que la cantante está haciendo, titulado Bailando con el Diablo, basado en el calvario que vivió en el año 2018 a causa de las drogas. Y miren esto, después de que salieran a la luz imágenes del arresto del actor Ricardo Crespo, Sergio Meyer, quien es integrante de la Comisión de Niños y Adolescentes en México, se reunió con la presunta víctima, la hija de 14 años del actor Ricardo Crespo, encarcelado por presuntamente haber cometido el delito de corrupción de personas menores de edad agravado. Meyer también habló con la madre y el hermano de la menor para brindarles apoyo y trabajar en una campaña de prevención. Escuchemos. Valeria fue la que ella, con el valor que tuvo de hacer la denuncia, ella quiere también salir y dar este mensaje. Es un tema que Valeria decidió y quiere hacer. Yo le dije que ella lo tenía que consultar con su mamá, con su hermano, con su familia, con sus abogados, y en el momento en que ella esté lista y esté de acuerdo, vamos a hacer la conferencia. Bueno, fuerte. Y bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema porque queremos anunciarles que Pedro Fernández regresa a la pantalla de Telemundo protagonizando una de las series más esperadas este 2021. Se trata de Malverde, donde el cantante y actor mexicano interpreterá al santo patrón Malverde junto a un gran elenco. Y estamos muy emocionados con este anuncio, pues es la primera superserie de época producida por Telemundo. Y otra consentida de la casa que también regresa a la actuación es Adamari López, con una miniserie original grabada aquí en nuestros estudios llamada La Suerte de Hada, que se estrenará la próxima semana en el nuevo show de las mañanas hoy día. Así que muy pendientes de esta nueva aventura de mi querida Adamari, que estoy seguro dará mucho de qué hablar y no se la querrán perder. La vi muy emocionada, pues su pasión es actuar. Así que enhorabuena para Ada, para Pedro Fernández y para toda nuestra familia Telemundo. Por supuesto que sí, yo vi a Ada actuando por ahí en los pasillos, pero dije, ¿de qué se tratará? Ahora ya veo qué emoción, ¿eh? No entendías, ¿no? No entendía hasta hoy. Solucionaba el misterio. La verdad que sí, y me encanta Pedro Fernández para protagonizar esa serie aquí en Telemundo. Gracias, Ronda. Yo también, a ti, Jessy. Gracias, Ronda.